buenos días chapiñones volvemos desde el canal y volvemos con un anuncio con un anuncio de la versión 3.6 que viene este viernes este viernes vamos a tener todo el live string oficial de la 3.6 vamos a tenerla a partir de las 8 am utc-4 que voy a hacer así y van a aparecer los horarios de vuestros países van a ser las 6 en méxico las 6 en costa rica las 7 en colombia ecuador perú las 8 en bolivia venezuela república dominicana argentina uruguay chile y las 14 horas en españa no creo que pueda hacer un directo en otro momento podía hacerlo pero por tema de trabajo no puedo hacer un directo a esa hora pero en cuanto saca el live stream y yo lo vea vais a tener un resumen en el canal y sobre todo los códigos de la protogema porque aquí nos gusta mucho los códigos de protogema vamos a tener 300 300 y 300 aparte de que nos van a regalar algún librito de alguna cosa así que vídeo es súper rápido ir a ver el live stream yo lo comentaré más adelante así que sin más dedito hacia arriba desde abajo comentar si os apetece y si queréis quedaros de la familia y suscribiros al canal pues bienvenidos 6 así que si va me despido chao